Continuamos con los videos acá en la zona de los Nanzales, estamos acá en camino al cañón bambú, pero nos hemos encontrado acá con otro cañón que les voy a mostrar a continuación. Aquí vemos la estratificación de este suelo, muy rocoso, ahí vemos una pequeña cascadita y aquí desde este lugar se hacen clavados las personas que vienen a disfrutar. Continuamos viendo aquí esta hermosa poza, y ahí tenemos una pequeña división natural rocosa a otras cosas allá a lo largo. Aquí vemos el entorno, lo malo es la basura que vienen algunas personas y la dejan ahí regada, muy mal, muy mal por ellos. No vienen a disfrutar, a cuidar, dejan las secuelas de su mala educación, vamos a ver, viendo. Aquí tenemos otra poza. Son unas piscinas naturales prácticamente, allá vemos el guía recogiendo la basura, que ha dejado estos turistas mal educados. Hasta aquí llegamos con esta parte de este video, continuamos para seguir la ruta hacia el cañón el bambú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!